En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios Padre y de Cristo, su Hijo, e Hijo también de María, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús propuso a la gente esta parábola El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizana en medio del trigo y se fue Cuando creció el trigo y aparecieron las espijas, también apareció la cizaña Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió Esto lo ha hecho algún enemigo Los peones replicaron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño Porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo Dejen que crezcan juntos, hasta la cosecha Y entonces diré a los cosechadores Arranquen primero la cizaña Y átenla en manojos para quemarla Luego recojan el trigo en mi granero Pidámosle al Señor hoy y siempre que nos dé sabiduría Paciencia y tino Virtudes que brillan en el corazón de María A quien hoy en sábado invocamos Paciencia y tiempo Para esperar el momento de la cosecha Tino y sabiduría Para discernir qué es cizaña y qué es trigo Que el Señor arranque de nuestro corazón La cizaña, eso sí, de la impulsividad De hacer las cosas deprisa Porque corremos el riesgo De arrancar el buen trigo Por querer eliminar la cizaña Pidamos estas virtudes Para la vida personal y familiar Y sobre todo pidamos Estos dones De tino, de paciencia y sabiduría Para discernir en la realidad social y eclesial Pidámosle hoy de un modo especial Por medio de María Que le encarna, decíamos como nadie Todas estas virtudes Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!